Este viernes 7 de agosto en la discoteca Vox se desarrollará un evento a beneficio de Guillermo Díaz de 5 años de edad. A pesar de sufrir encefalopatía mitocondrial y epilepsia refractaria, decidió luchar por la vida. La madre del menor, Marcela Badilla, llamó a la ciudadanía a cooperar con esta noble causa. A beneficio de mi hijo Guillermo Díaz, quien sufre una encefalopatía mitocondrial, epilepsia refractaria. Es para recaudar fondos para un viaje a Santiago. Para uno de los tantos viajes que él tiene. Viajamos cada tres meses a Santiago. Porque lo que pasa es que el guía tiene, aparte de sufrir de convulsiones, se está haciendo un tratamiento para los huesos. Y es vital que de aquí a dos años más, a lo mejor mi hijo ya no se va a fracturar más, pese a que la enfermedad de él es complicada. Pero con estos viajes que queremos hacer, de aquí a dos años más vamos a tener recuperación en los huesos. El costo mensual del tratamiento de Guillermo son bastante altos. Mensual son entre 400 y 500 mil pesos. Así que ahí se saca más o menos un porcentaje de los gastos que tenemos con él. Y los viajes que son cada tres meses. Y viajamos en vehículo porque como él tiene sus crisis y usa oxígeno, un montón de cosas. Entonces es complicado viajar con él en bus. ¿Es imposible tratarlo que en el hospital tengo? Imposible, totalmente imposible. Guillermo, o sea, siquiera las convulsiones son difíciles todas acá. Hay que tener una atención personalizada, tanto de los padres, no asista al colegio. Y también allá se necesita una atención más personalizada en Santiago. Sí, sí, bueno, él no asista al colegio. Allá en Santiago lo veo neurólogo, genetista, endocrinóloga. Aparte que él igual usa gastro y aprovechamos de cambiar todavía así con la doctora. La enfermedad de este menor no es reversible y una de ellas no es tratable. Además, los médicos le dieron muy pocas expectativas de vida. Es por ello que la familia lucha por darle una mejor calidad de vida. Lo que pasa es que el Guillermo, el cuento de lo que es las convulsiones y todo eso, él no tiene cura, se supone. Que a nosotros a los seis meses nos dijeron que Guillermo iba a morir. Entonces lo único que nos quedaba era darle una mejor calidad de vida, tráelo a la casa y si él se iba, iba a estar acá en la casa con nosotros, con la familia. Entonces por eso nosotros ahora que él ha avanzado bien, está mejor en todo sentido, ya no está convulsionando ni con oxígeno todo el día. Antes tenía más de 300 crisis al día, ahora Guillermo convulsiona dos veces al mes. Entonces para nosotros eso es un milagro. Entonces nosotros, aparte lo estamos llevando a la Teletón, Guillermo ya firma mal las piernas. Retrocede un poco cuando se fractura. Por eso es que nos estamos enfocando mucho en este cuento de lo que son las terapias en Santiago. La encefalopatía mitocondrial es una enfermedad irreversible y causa mayor daño a las células del cerebro, corazón, hígado, músculos esqueléticos, riñones y al sistema endocrino y respiratorio, por lo que normalmente estos niños tienen cortas expectativas de vida.